¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, en el vídeo les traigo un vídeo que me ha pedido muchísimo y no sé cómo va a quedar porque estoy grabando la intro antes de editar el vídeo. Tengo bastantes dudas, pero bueno, todo por ustedes. Y es imitando fotos también, o como se diga, que nunca sé cómo se dice esa palabra. Y bueno, he ido con mi novio, que mi novio jamás me saca fotos, así que ha sido curioso, cuanto menos. Ahora os dejaré el vídeo que espero que os guste muchísimo. Así que no sé si va a ser más bien un fail o parodia imitando fotos tamber o va a quedar bien, no tengo ni idea. Pero si os gustaría un fotos tamber en pareja con mi novio, que a mí me encantaría, denle muchos, muchos likes al vídeo para que mi novio salga en el próximo haciendo un fotos tamber en pareja. Y nada, no me rollo más, espero que os guste muchísimo el vídeo y empezamos. ¡Vamos! Estos nos vas indicando? Veando el móvil. Vaya, vas mirando el móvil a la vez. Sí, sí. Es que hay una escalofrante Que me la escucha brujando Que me la escucha brujando Venga No se ve muy rapido Estas aquí Esta mano así Estira la otra Ahí ¿Así? ¿Te tapa la cara? La boca Se tapa Así, mira A ver Así Pero que Pero que no se ve la boca No se ve la sonrisa Las dos juntas a la misma altura Más atrás la derecha La derecha La derecha No, las vas a la misma altura Pero que tenías más adelante La derecha Ponlas a la misma altura ¿Así? Sepáralas un poco Las puntas Las puntas ¿Así? 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 ¿Algo? Sí, ya Yo creo que sí Ahora vamos a invitar a estar aquí Así que invitamos donuts Y luego no los comemos Atual a la misma De la otra Tenemos los donuts de chocolate Y luego cuando acabemos nos los comemos Quedamos con un sitio Donde dejar el coche Y así me puedo cambiar Y así me puedo cambiar de ropa De look Que yo tengo todo ahí atrás en la maleta A ver que tal Nos persigue la policía No pues en Alemania no me dejaron Graba en el supermercado No sé Bueno ya tengo el look Que es una camiseta como de Blanca con un mensaje Una falda de cuero negra parece Que también la tengo puesta Y se ve un poco un bolso creo que es como este Así como de charol rojo Los donuts Y hay ahora que coger la postura No molestamos a nadie Yo quiero usar columna Ya estamos Es que tengo ganas de comerme el donut Aunque a este paso va a estar derretito Vamos Ya Vamos a esperar a que esta gente se vaya Pero miren Esta es la foto Y esta está Aquí está la columna Aquí donde pueden ver Pues quiero poner la misma Voy a poner así con los bolos Quiero que la ropa No parezca Bueno Ya podemos empezar No cuelgue Estoy a poner un molde Estoy sudando como un pollo Ella lo tiene para atrás A ver que me vea ¿No? Lo tiene para atrás Venga ¿Vamos? Pero está haciendo el ángulo Sí, sí Parece que miro la foto Vale, vamos Sonríe ¿Y cómo es así? Abro la boca Ahí Yo creo que ahí está Espérate un poquito ¿Qué pasa la gente? ¿Y la columna está ahí bien? A ver que pasa la gente que viene Tres, dos, uno Vamos ¿Qué tal? Perfecto ¿Sí? Yo creo que sí Venga Chin, chin Chin, chin Vamos por la siguiente foto Vamos Así tenemos todo súper cerca La verdad Hemos tenido muy buena suerte Vamos a tener este de aquí Donde te sentamos tú ¿Te acuerdas? No ¿Cuál? Te sentamos con la palmera A ver que la chica tiene como Me agarro como así un poco Y ya está, ¿no? Vale Entonces, a ver Todo el pelo para adelante Ponte más acá Sí Bueno, ponte Ahí está bien Sí Yo creo que lo he poblado Lo que yo he visto Y la chica se va Sí La otra estirada que se vea Ponte más de frente No creo que se parezca nada Eso es ¿Y el pelo que hay ahí? Pero es que está Vale Tienes que dejar que se vea más el pelo ¿Cómo? Echando el codo más hacia afuera ¿Así? ¿Así? Algo así, sí Diría que sí Mucho calor Mucha sed Vamos a tomar algo Vamos a hacer la siguiente Falta una, chicos Gastrar a dos manitos Así Dos o pandas ¿Me ayudas a hacerlo? Yo no sé hacer eso, Lau Pero tú verificas Si están correctos Vamos a hacer esto, chicos A ver Esta tiene que ser fácil ¿Enfoca? Porque es de espalda Ah, falta una en la playa Pero solo es más tarde Al atardecer ¿Cuál? Nunca me he hecho monitos Así que ¿Crees que te lo haga yo? ¿Tú? ¿Y tú sabes? ¿Te lo hago yo? No, mira Me voy a hacer ese churri Bueno, yo hubiera cogido Un matojillo de pelo Muy mal ¿Está bien? ¿Está bien? Pues cuando te rías A ver, me río ¿Por qué? Me apesa eso Bueno, la mancha no Que me da mucho asco Hacia el otro lado ¿Así? Las piernas las tienes a la izquierda Pues a la derecha ¿Así? ¿Hacia allá? A ver, a ver la foto No te entiendo A ver Mira cómo graba Ahí ¿Ves? ¿Ves qué? Ah, como si nada Es como la misma ¿Así? Pero pon esta pierna Aquí Esta pierna Aquí ¿Qué dice? Está toda patarrada Hazme caso Y esa Acércala un poco aquí Pero chico Ahora ¿Qué? Está toda patarrada Y solo coloca esta mano Aquí Uf, le parece eso Aquí El twister Así Ahora mírate de tu rodilla ¿Qué? Tu rodilla izquierda Mírala ¿Así? ¿Va para allá? ¿Y esta mano dentro? ¿Dentro de dónde? En tu barriga Agacha la cabeza un poco Perfecto ¿Así? Te lo prometo Está morfa Vamos a andar Ya verás después Oye, la cabeza La tenía como para allá Venga Repetimos La cabeza tenía como para allá ¿No? ¿Cómo no? Pero más hacia adelante ¿Aquí? Vale ¿Y esta mano? Pero tiene que verse Ahí sería Saca la mano más atrás ¿Cuál? La izquierda La izquierda Vale Falta el bolso ¿Ya está? Y que juntes un poquito más las piernas Levanta un poquito más las rodillas Ahí está Ahí está No puedo Me da tortícule Tartícule Y bueno Y bueno Este ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo No olviden regalarme Un like muy grande Si quieren Un imitando foto Estándal En pareja Con mi novio Os dejo en las redes sociales En la cajita de información Os mando un beso enorme Y nos vemos el domingo que viene En un nuevo video Adiós ¡Gracias!